Hola amigos, hoy os traigo otro vídeo que he preparado para la instalación en mi barco una nevera de camión de 12 y 24 voltios, vale para los dos. Aquí estaba la batería que llevaba el barco, entonces yo la he quitado, he pasado unos cables al otro lado y he puesto una batería en este lado. La batería ya que tengo no es la misma, le he puesto una más grande para que tenga mejor potencia el barco y la nevera. Os digo que consumen muy poco, son neveras preparadas para consumir muy poco, ya os digo que vale tanto para 12 como para 24, aquí os la abro y os la enseño, está un poquito sucia pero bueno, os la abro y os la enseño para que veáis como es. Este es el termostato que tiene varias posiciones y aquí os dejo los datos de la nevera por si la queréis comprar. Yo la he comprado por internet, me parece que fue en Wallapop o un señor que la vendía, me ha costado 200 euros o algo así, vale 400 nueva, ahí tenéis el motor, es un motor como una nevera de 220 voltios, o sea que es perfecta, enfría muy bien, aquí hay que hacerle un corte porque no me cabe la nevera directamente, es más estrecho el hueco, entonces cortaré estas patillas para que pueda entrar bien la nevera. Bien, aquí os enseño, este es un interruptor que le he comprado también por internet, yo siempre compro por internet, que le he comprado para acoplar los cables, yo ya he tapado los bornes, por si acaso algún día quito la nevera y vuelvo a la batería a su sitio, no los he desmontado, los he dejado, vale, para que veáis puede encender, apagar y quitar la llave, hace de llave también. En mi caso ya os digo que tenéis que poner cables muy gordos, vale, porque la nevera cuando arranca pega un tirón fuerte de la batería, luego ya consume menos, pero al principio el arranque consume, veis, estoy preparando el tornillo, mira que tipo de cables he metido, porque le puse unos cables más finos y la nevera no daba arrancado, vale, le costaba y no arrancaba, entonces le puse cables más gordos y perfecta, arrancó a perfecta. Aquí veis que le he hecho un agujerito, que al final no me hizo falta la tuerca porque se roscó directamente a la madera y estoy preparando para colocar los cables. Como veis yo lo que he hecho es conectar. Directamente al cable de la nevera el polo positivo y el polo negativo lo que voy a hacer es que haga de corte la llave, vale, entonces cortará el positivo y la nevera siempre tendrá su masa pero el positivo estará cortado. Y con eso ya tenemos un interruptor para encender o apagar la nevera por si acaso vamos bajos de batería o no queremos tenerla enchufada siempre, ¿entendéis? Por eso le puse yo el interruptor. Bien, aquí lo tenéis con el interruptor puesto ya en su sitio y preparado. El otro de la llave es una llave que corta las baterías para que no tenga corriente el barco porque yo lo tengo muchas veces parado. Aquí lo tenéis, he tenido que cortar una tabla más grande de asiento para la medida. Aquí veis que no roza en ningún lado, que abre perfectamente, tiene su bandeja que es donde va todas las cosas, las bebidas, comida, lo que le queráis meter, entra bastante. Y ahí, en fin, le tuve que hacer ahí el acople, como veis, ahí os enseño el otro hueco de la otra batería. Y ahí hay un taquito de madera que luego le compré unas patitas en el Heroi Merlin, pequeñitas, de momento porque tiene que coger un poquito de altura, ¿me entendéis? Porque no, como detrás tiene la parte de abajo, pues para que corra el agua, que se vaya por los agujeros y salga a la sentina, ¿me entendéis? Entonces para que no esté tocando con agua ni nada, en fin, ahí lo tenéis, el otro asiento que tenía puesto. O sea, que ha sido un poco más bien acople. Voy rápido para que sea corto el vídeo y no os tenga tanto entretenidos. Como veis, ya lo he tapizado, como el otro, y ahí se queda colocado. ¿Veis? Se puede abrir, no roza en ningún sitio y va perfecta. No hace hielo, porque no llega a ser hielo, pero enfría muchísimo, ¿eh? Ya os lo digo. Bien, ahí os dejo una foto y ya deciros adiós y hasta el próximo vídeo de las especificaciones de la nevera. Chao amigos, que os haya gustado. Adiós.